Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video Como podrán ver, que pues me estoy graduando Si, pero esco Harry Potter, lo se Ahorita están allá en el salseo y vamos a ir A ver como tal rollo Disculpen lo que se ve aquí arriba, ya hace rato les comenté Y pues el tano está grabando Estamos en el baño, acá escondiditos No hicimos nada, bueno, si hicimos pipía No, 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 no Como era, pues ahí estoy yo, acá Todo malo, todo No hay agua No hay agua Y pues vamos a Ahorita vamos a Pasar al salseo Juega la aguilla Juega la aguilla Juega la aguilla Juega la aguilla Un abrazo Juega la aguilla 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 y ya salgo bien mejor antes del circulote monta ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú estás con este llamado? No, mi bomba. ¿Quién se va quedando afuera? No, no apretes a nada, nomás así, así, acarreadita, todo el pinche. Televisa, me. ¡Saporte! 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 Cuando viene la jugada para acá, se viene corriendo. ¡Gracias! ¿Quién se va a partir, Andrés? ¿Quién se va a hacer? ¿Quién se va a hacer? ¿Qué, ya lo completó? ¡No! ¡Ah, cabrita madre! ¡No! ¡Yo sal! ¡Yo sal! ¡Dale! ¡Fuera suya! ¡Va para acá! Ahí está, la venta usted. ¿Más chido o más? ¡Más chido o más! ¡Más chido! 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 Está aventando el desarrayado blanco. ¡Yo les tiro! ¡Yo les tiro! ¡Corre, cariño! ¡Corre, corre! ¡Ahora, ahora! ¡Buenos, güey! ¡Callá! ¡Más, señores! ¡Venimos a atacar! ¡No a pelear! ¡Romen! ¡Romen! ¡Échame, Romen! ¡Ya, güey! ¡Tanquilo, mi chori! ¡No venimos a pagar! ¡Vamos, tranquilo! ¡Eh! ¡Igual! ¡Potito por chorico! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!